Indignada, encontramos a Mayra Jaime, pues no entiende por qué mucha gente la llama a la manzana de la discordia, entre la separación de Rahá y la bala Toño Abril. Yo llevo una relación, ¿ya? Y creo que todos tenemos problemas, pero deberías aprender a manejarlos en tu casa. Si eres una niñita inmadura que no sabes llevar una relación, no me eches la culpa de los problemas que tienes. Y si Toño no es lo suficientemente hombre o se portó mal contigo, pues desquítate con él. Y Toño, aprende a respetar a una mujer, porque a mí no me gusta que me estén vinculando con alguien, porque yo tengo una relación y menos contigo que eres un patán. Y menos contigo que eres un patán. Y si de verdad no saben llevar una relación en paz, pues no la tengan, o mínimo no la hagan público. Y de verdad que me enoja mucho que esta niña se meta a hacer escándalos y poco y más. Todo el mundo cree que por mi culpa que terminaron, ellos ya venían teniendo problemas, pero sí, yo le vi la cara en ella. Y como mujer sentí que se ofendió muchísimo en el momento que Toño, es verdad, es mi equipo y tienes que celebrar con tu equipo. Pero no de la manera que lo hiciste, diciendo las palabras que dijiste, que a ella se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo entiendo, es mujer y no me gustaría que me traten de esa manera en público. Por eso te digo que no me gusta que me involucren con alguien, y menos con un patán como él. ¿Te parece guapo o te gusta este tipo de hombre, Toño? No, no me parece nada atractivo y peor con ese pelo horroroso que se pintó, peor con ese pelo horroroso que se pintó. Ustedes empiezan, terminan, empiezan, terminan. Por favor, madura un poquito. Y si quieres llevar tu relación en paz, manténla perfil bajo. Así nadie se entera de las cosas que estás haciendo y no involucras a otras personas. Porque yo no quiero que me estén metiendo en una relación en la que no tengo nada que ver. Ella se ofende porque él le habló de esa manera o cualquier cosa, y la familia de ella, y la familia de mi novio. Yo entré aquí a competir, a quererte sacar, sí, pero por competencia. No porque tenga que ver o no tenga que ver con tu enamorado. Entonces, si es tu ex o no, si lo piensas disculpar o no, arréglalo en la casa. ¿Ok? Para de boca en boca, Miquel Cedeño.